¿Le gustan las historias de mar? Por supuesto que sí. A nosotros nos encantan. Pensar en aquellas personas que se montaban en un barco y se hacían a la mar peligrosamente con barcos de velas, sin motores, con un valor increíble, es algo que nos llena de asombro. Hoy en día, por supuesto, ser marino sigue siendo una profesión muy peligrosa. Aún cuando se navegue en barcos de miles de toneladas que superarían a cualquier barco de vela 10 o 12 veces en cuanto a la longitud y en cuanto al peso, cientos de veces. Pensemos en un barco moderno de gran tonelaje con unas 650 mil toneladas contra un barco de unas 600 toneladas, que era un barco razonable del siglo XVII. Sin embargo, sigue siendo peligroso. Año con año, muchos barcos se pierden. A lo largo de la historia es muy difícil saber un número real de barcos que se hayan hundido, aún en tiempos recientes. Quizá la lista más cercana en cuanto a accidentes y desastres sea la lista de la empresa aseguradora Lloyds en Inglaterra. Pero existen muchas otras, así es que es difícil saberlo. Pero año con año, cientos de barcos desaparecen. Algunos de ellos no dejan ninguna huella. Mucho tiempo después se sabe qué fue lo que ocurrió cuando los peritajes, cuando la búsqueda, sondeos, profundidad, etcétera. Pero pocos barcos quedan en la memoria. Hay ciertos hechos icónicos que marcan la historia y que se recuerdan muchísimo. Al grado de que si usted se acerca con cualquier persona y les dice Titanic, de inmediato les viene la memoria del barco más grande de todos los tiempos, la peor tragedia marítima de todos los tiempos. Claro que no es cierto. Pero se quedó con esa idea. La imagen de la chica bonita parada en la prueba del barco, haciendo equilibrios con el galanazo detrás. Yo creo que permeó muy profundo. Pero aún cuando ni fue la peor tragedia de todos los tiempos, ni era el barco más grande de todos los tiempos, la idea se quedó. Hay otro que se ha quedado como el buque misterioso por excelencia. Y sí, sí hay un misterio detrás. ¿Por qué no se queda conmigo y le echamos un ojo a esto? Déjeme que lo lleve atrás en el tiempo. Estamos ahora en los muelles de Nueva York. Es finales de octubre de 1872. Están por cumplirse unos 150 años. En aquel momento Nueva York está dando el salto hacia la modernidad. Es una ciudad increíblemente agitada. En el puerto, todo el tiempo hay movimiento. Barcos que llegan, barcos que se van. El pitido de los primeros barcos de vapor comerciales que entran y salen del puerto. El movimiento rítmico de las arboladuras, de los grandes veleros que constantemente cruzan el océano Atlántico en dirección a Inglaterra. O inclusive que van más allá, que van hacia el Cabo de Buena Esperanza y de ahí hacia regiones ignotas del Pacífico Sur. Son cientos de barcos con aquellas enormes estructuras que forman los mástiles y el velamen. Ahí, una fría mañana de aquel octubre hacia finales de octubre, un hombre camina por la orilla del Muelle 50. Es un sujeto conocido. Antes de llegar ahí, acaba de pasar y saludó a otro marinero que está por allá en otro barco. Pasó a platicar con alguien en una oficina de la calle 44. Es el Capitán Briggs, Benjamin Spooner Briggs. Es un tipo que, vaya, no lleva sangre en las venas, lleva agua de mar. Su padre fue el famoso Capitán Nathan Briggs, su hermano Oliver Briggs, su tío Jason Briggs, todos ellos capitanes de barcos de altura. Él mismo, a los 13 años, estaba trepado en un barco. Y él mismo, a sus 37 años, ahora, ahora que lo estamos viendo caminar por este muelle repleto de bodegas, olor a pescado, vapores, ahora es un Capitán certificado. Los años en el mar han dado su fruto. Y este hombre tiene una certificación. Capitán, todos los mares, todas las cargas. Es una certificación importante, es de mucho respeto. No cualquiera puede llegar a obtenerlo. Y ahora mismo se dirige hacia una nueva encomienda. Se hará cargo de un barco. Ha estado a bordo de varios barcos a lo largo de los años, pero esta es la primera vez en la que es socio del barco. Gracias a un constante ahorro, al buen manejo del dinero, Briggs ha comprado la tercera parte de un barco. Claro, es un hombre muy serio. Briggs se ha ganado la reputación de ser un hombre confiable. En primer lugar, es descendiente de una familia de puritanos. Él mismo es un hombre muy religioso. Cuando está en casa, en Cottage Rose, suele asistir a la iglesia con verdadero gusto, en donde comparte como si fuera uno de los pastores. Es un hombre muy orgulloso. Suele vestir su traje, su gorra de capitán, con verdadero orgullo. Claro, la mitad de su familia ha muerto en el mar, como no va a estar orgulloso de ser un sobreviviente. Ha pensado en varias ocasiones que quizá debería alejarse. A sus más de 20 años en el mar, quizá convendría regresar a tierra, estar con su familia. Pero como le digo, es un tipo muy serio. No hace ese tipo de cosas que se dice de un amor en cada puerto. Él no. Él vive enamorado de su esposa, Sarah Kapp. Sarah, igual, una chica de origen puritano. Es madre de Arthur, su primer hijo que ahora mismo tiene unos 7 años. Y tiene una chiquitina de apenas 2 años. Sophie. Es la locura del papá. Todo el mundo dice que es igualita al papá. Es un angelito que brincotea y que en ocasiones a Briggs le da mucha tristeza llegar a casa y que no lo reconozca. Le da pena aquello. Pero tenga en cuenta que en ocasiones un viaje, por ejemplo, a Europa, toma cerca de un mes. Pero si estando, por ejemplo, en España o en Portugal, sale un viaje en el Mediterráneo. De ahí se van al Mediterráneo. Y en ocasiones, 3 o 4 recorridos cortos dentro del Mediterráneo. Uno a Inglaterra, uno a la África, uno incluso a Nueva Zelanda. Y se fue el año completo. Claro que cuando regresa, regresa con un ingreso impresionante. Pero en su casa ya casi nadie lo recuerda. Así es que lo ha pensado dos o tres veces. Pero estos pensamientos ahora mismo no están en su mente. Mientras camina por aquel puerto, orgulloso de quien es el capitán Benjamin Spooner Briggs, observa la distancia de su barco. No es exactamente un gran, gran barco. Es un bergantín. Es un barco que debe de pesar unas 280 toneladas. Tiene unos treinta y tantos metros de largo por unos siete metros de ancho. No es la gran cosa, si usted lo piensa bien. Sin embargo, en su momento era un buen barco. No muy grande, pero sí estético, confiable. Es un velero. Dos mástiles principales, uno diagonal. Tiene una combinación de velas entre cuadradas y triangulares que le hace ser muy apto para navegar de Estados Unidos a Europa. El capitán Briggs se asombra porque no lo había visto. Se asombra porque es un barco bellísimo. Está recién reparado. Reparado. No es nuevo. Es un barco que fue construido quizá unos diez años atrás. Pero lo han arreglado y ha quedado precioso. Mientras camina, lo distingue. Su silueta delgada, negra. Los barandales de la cubierta. La caseta principal. Esos mástiles hermosos de casi treinta metros de altura. Y al acercarse le sorprende algo. Parte del trabajo que se le echa al barco es proteger el casco. Se le han adicionado unas placas de bronce para cuidar la madera. Cuando las observa con los rayos del sol, aquello produce un brillo que le da un toque que él mismo define como elegante. Es un barco precioso. Los angloparlantes suelen llamar a los barcos como si fueran femeninos. La nave. Así es que se refiere a ella como una chica guapa. Una vez que llega allá, se entrevista con el dueño de la empresa, su socio, un sujeto de apellido Winchester. Es un hombre que tiene varios barcos. Es un sujeto que maneja muchísima carga. Y este es uno de tantos barcos y se ha asociado con Briggs, pero él retiene la mayor parte de la nave. Platican acerca de la carga, se están poniendo de acuerdo. Briggs está muy contento además por una razón. En este viaje lo va a acompañar su esposa. Sí, Sarah. Sarah lo va a acompañar junto con Sophie. Arthur no puede venir porque a sus siete años ya va a la escuela y ni modo que deje la escuela y solo Dios sabe cuándo van a volver. Si todo sale bien, estarán pasando las navidades en Messina, en Italia. Así es que, bueno, como sea, la plática gira en torno a la carga futura, al hecho de que va acompañado de su esposa. Para 1872, el mito aquel de que llevar mujeres en un barco es de mala suerte ha quedado atrás. Briggs se ha acompañado de su esposa en otras ocasiones. Es más, hay rumores que dicen que el niño se llama Arthur porque cuando se casaron el barco en el que se fueron a trabajar, se llamaba Arthur Hawkins. Sí, es que hay por ahí rumores. Pero el hecho es que no es la primera vez que lo acompaña. Él disfruta mucho que lo acompañe en esos viajes largos. No hay tal cosa de que amores en cada puerto. Eso no es cierto. Cuando llegan a un puerto, escasamente tienen tiempo de reaprovisionarse para volver a emprender el viaje. La plática es buena, acuerdan algunas cosas, se le asiste a presentar credenciales para que del puerto le autoricen. No pierda de vista algo. En 1872, los puertos norteamericanos tenían una administración muy organizada. No había barcos que salieran así como si nada. Cada capitán tenía que presentar su plan de viaje, sus credenciales, las credenciales de la tripulación, llenar una serie de requisitos, documentar la carga. Había un proceso administrativo y esto le tomaría algunos días. Ya sería hasta principios de noviembre que Sara llegaría acompañada de Sophie y les impresionó lo bonito del barco. Sophie tiene dos añitos. Es simpatiquísima, anda por ahí como loca, viendo todo, tocando todo. La señora Cobb, es decir, Sara, la regresa al camarote del capitán. El capitán ha mandado a habilitar bien aquello, muy protegido, muy bonito. La carga, sin embargo, es una carga delicada. Es una carga especial. Llevarán 1,701 barriles de alcohol. Pero no se imagine usted de alcohol para beber whisky o alguna cosa. No, no, es alcohol industrial. Es una carga de una empresa alemana que está situada en los Estados Unidos y que está mandando a Génova, en Italia. Es una carga especial. Es cara, muy, muy cara. Este tipo de productos químicos que empiezan a tener auge industrial se vuelven muy caros. El flete de llevar esto hasta Génova vale prácticamente lo mismo que el barco que lo lleva. Esos días que están allí en Nueva York, además, es momento de pasear, ¿sabe? Porque Sara desea comprar alguna cosa bonita. Es Nueva York, por Dios. Así es que hay que buscar algo bello. Y lo hacen. Es tremendo aquello. Visitan varios lugares. Regresan en las noches al barco. La tripulación que ver en el barco también es una tripulación buena. Verá, el primer oficial es un sujeto de apellido Richardson, un hombre de unos 28 o 30 años. Serio, callado, está buscando obtener la certificación para ser capitán. Y el hecho de navegar con el capitán Briggs es un punto a su favor. Es un tipo serio. Es conocido del dueño de la empresa de Winchester. Está casado con una sobrina suya. Es gente de confianza. El segundo de a bordo es Andrew Gilling. Gilling, el segundo oficial, es también un hombre relativamente joven, 25 o 27 años. También ha estado en varios de los barcos de Winchester. Es un empleado regular. No es improvisado, contrario a lo que se cree. En algunos textos no son personas que fueran levantados de la calle. No. Son marineros de Winchester. Después de eso viene William Heath. William Heath es el sobrecargo. Es el hombre que está con la tripulación. Es un muchacho joven con muchas aspiraciones. Conocido de la familia del capitán Briggs. Ha trabajado con Oliver, el hermano, que es capitán también de barcos de altura. Y ha trabajado con Winchester en otras ocasiones. Son personas cercanas. Además de esto, van a llevar cuatro marineros. Son cuatro hombres de origen alemán. Una pareja de hermanos, los hermanos Lorenzen, van acompañados de Arian Martens y de Gottlieb Gutschall. Estos marineros alemanes son originarios de las Islas Frisias. Marineros de toda la vida. Gente que ha vivido en el mar toda la vida. Ahora mismo van de regreso a su tierra. Vinieron a América en un barco de carga que a su vez ha partido para otro lugar. Y ellos prefieren volver por una razón. Y esto es importante que lo sepa. Uno de los hermanos Lorenzen está a punto de ser padre. Espera llegar a tiempo. Porque desea estar cuando nazca su hijo, su primogénito. El otro, de los hermanos Lorenzen, está esperándolo a la novia para casarse. Planean casarse cercano a las navidades. Ya todo está preparado. Después viene Gottlieb. Gottlieb es un hombre serio, treinta y tantos años, muy callado. Le espera su familia completa. Es un hombre que ha trabajado toda su vida y que regresa siempre, cercano a las navidades. En cuanto a Arian Martens, es un hombre joven. Tiene que volver porque hay un familiar enfermo. Su padre o su madre. No queda claro cuál de ellos es el que está grave. Pero se han enlistado con Winchester durante los días previos. Solicitando el barco que vaya para allá. Desean ir a Europa. Es muy probable que, estando allá, tengan que conseguir otros cuatro tripulantes. Porque ellos no van a regresar a América. Planean quedarse por allá. Como ve usted, son pocos tripulantes. Si a esto le sumamos el capitán Benjamin, su esposa y la pequeña Sophie, son unas diez personas. No más. Es un barco pequeño. Pero todo marcha muy bien. Cuando Richardson platica con Benjamin, se ponen de acuerdo. El ir y venir es normal. Así es como, en una de estas idas y venidas, caminando por la calle cerca del puerto, Benjamin se encuentra con un viejo conocido. Es el capitán Morehouse. Es un ropero Morehouse. Es un hombre un poco mayor que Benjamin, pero le tiene un gran cariño y un gran respeto. No pierda de vista algo. Benjamin fue grumete durante la guerra civil en un barco confederado. Y Morehouse era capitán confederado. Estuvieron juntos allá. Se conocen. Tienen cierta cercanía. Se han visto en el mar cientos de veces. Y Morehouse no pierde ocasión de invitarles a cenar en uno de los mejores restaurantes de Nueva York. A los tres van a venir Sophie, Sarah y Benjamin. Es una cena familiar. Cuando van allá, quedan muy impresionados. Sarah está increíble. Se ha puesto su vestido nuevo. Se ve guapísima. Sophie. Bueno, si no le hubieran cortado el pelo de esa forma tan atroz, se habría visto muy simpática. Pero en realidad parece más bien, pues como como muy poco pelo. Pero aún así se le ha pasado muy bien y se ha portado de película. Morehouse no va acompañado de su esposa en aquella ocasión. Pero conviven, se platican cosas e incluso, por casualidad, ambos van a zarpar en la misma dirección. Claro, hay una diferencia. Morehouse va a zarpar unos 15 días después de lo que va a zarpar Briggs. Pero es probable que se encuentren por allá en el Mediterráneo. Así es que están haciendo planes, porque además Oliver, el hermano, también es probable que esté por allá cerca de Navidad. Y han planeado verse en Mesina. Así es que todo el mundo, son conocidos. Cuando Briggs camina por los muelles, la gente lo conoce. Después de aquel evento vienen unos días de carga. Se supervisa la carga. Hay buena relación. Se cargan todas las provisiones. Hay un problema durante la carga. El bote principal del barco, un esquife que lleva, se daña cuando le pegan con algo. Un objeto de las grúas, algo con una grúa, lo golpea y lo rompe. Winchester les promete que va a llegar uno nuevo, que no se preocupen. Aparte de ese, llevan uno pequeñito que le llaman la iola. Una iola es un barquito muy pequeño, si acaso es para dos o tres personas. Es el que sirve para comunicar. Cuando llegan, por ejemplo, a un puerto, el que se bota para que lleve las amarras al muelle es la iolita, esta pequeña. No es un barco, un bote para mar abierto. No queda claro si llegó o no llegó el de repuesto. El hecho es que el 5 de noviembre de 1872, Benjamin Spooner Briggs, capitán, al mando de su barco, sale de Nueva York. El objetivo, llegar a Génova, Italia, en el Mediterráneo. Es una ruta complicada. El Atlántico, en estas zonas al norte del Ecuador, puede ser muy tempestoso. Navegarán de Nueva York, en dirección hacia las Islas Azores. Y después, al pasar la isla de Santa María, la última de las Islas Azores, enfilarán hacia el norte nuevamente, noreste, en dirección hacia Gibraltar, el estrecho de Gibraltar. Y de ahí al Mediterráneo, hacia Italia. Es un viaje que no debe de tomarles más allá, quizá, de un mes y medio. Unas seis a ocho semanas en extremo. Están contentos. Todo marcha muy, muy bien. Hay un detalle. Poco antes de zarpar, mientras el piloto de puerto está orientándolos hacia la salida, Sara le pide que envíe una última carta. A Sara le encanta escribir cartas. Y ahora ha escrito esta carta preciosa para la abuela, para la mamá de Briggs, del capitán, su suegra. En la carta le describe cómo Sophie juega todo el tiempo y camina curiosa por aquí y por allá. Y cómo se ha enamorado del gato. Oh sí, Pupugu, es como le llama. El gato no tiene nombre. En el barco se tiene un gato para que se coma los ratones. Y anda por ahí. Y, bueno, evidentemente es un gato de barco. No debe de haber estado muy aseado, pero a la niña le encanta lo acaricia y el gato la persigue por aquí y por allá. Vámonos un poco adelante en el tiempo. Ahora estamos en diciembre. Diciembre en el Atlántico. 5 de diciembre de 1872. El capitán Morehouse. Sí, el amigo del capitán Briggs. Está navegando y ha quebrado la vuelta de las Azores en dirección hacia el noreste, hacia Portugal. Tiene el objetivo de llegar a Gibraltar, en donde esperará instrucciones para la entrega de la carga que lleva en su barco. Su barco lleva 1.800 barriles de petróleo. Barriles, literalmente barriles de madera de petróleo. Morehouse va acompañado de una tripulación parecida. De hecho, su barco es casi igual al del capitán Briggs. Con la diferencia de algunas toneladas de peso y un metro o dos de largo, son bergantines los dos. Morehouse ha avanzado rápidamente. Aunque, dando la vuelta en dirección hacia Portugal, a unas 400 millas de las Islas Azores, en la latitud 38 grados norte, con 20 minutos, y la longitud 17 grados, con 15 minutos, se ha topado con una zona de calma. El viento sopla ligero. De hecho, tienen que desplegar todas las velas para que su embarcación pueda avanzar con cierta calma. El barco del capitán Morehouse es ni más ni menos que el deigracia, la gracia de Dios. Un navío de madera, igualmente un velero. Morehouse lo ha cuidado bastante. Su tripulación es una tripulación de muchos años. No son personas nuevas, ninguno de ellos. Tripular un barco de vela en el Atlántico requiere gente muy experimentada, y Morehouse lo sabe. Quizá por ello le sorprendió tanto aquel mediodía del 5 de diciembre de 1872, cuando la distancia, a unas 6 u 8 millas de distancia, uno de los marinos informa que está viendo la arboladura de un barco. Pero, es un velero, está a la distancia, no se distingue el cuerpo del barco, solamente los mástiles con las velas arriadas, es decir, enredadas, no están desplegadas. El capitán Morehouse inmediatamente piensa, debe de ser un tonto o alguien que no tiene prisa. En estas latitudes, con este viento tan en calma, y navegar con las velas arriadas, seguramente no tiene prisa. Pero, aún así, decide echar un vistazo. Desde la cubierta y usando el telescopio de a bordo, le llama la atención enormemente el hecho de que solamente hay una pequeña vela, que está desplegada, pero el movimiento del barco es errático. Se mueve, cabeceando, y al mismo tiempo rolando, es decir, hacia los lados, de forma inusual, y haciendo un cabeceo también inusual. En cierto punto, el capitán Morehouse, desde el lugar donde puede observar, distingue que hay una especie de pequeña bandera, una bandera que a él le parece que es una señal de alerta. Normalmente, cuando un barco o un velero se encuentra en problemas, despliega una bandera que diferentes sentidos tiene. Por ejemplo, una bandera roja significa, estamos en riesgo. En este caso, es una bandera blanca nítida, lo que le hace pensar que tienen problemas. Da la orden de que se gire, dos puntos, a estribor. Inmediatamente, el timonel comienza a girarlo. Los barcos no son ágiles. Los barcos de vela toman mucho tiempo en reaccionar. Le tomaría algún rato el lograr enfilar la proa en dirección a aquel barco misterioso. Pero conforme se van acercando, cada vez más hay una sensación de agobio. Tanto en Morehouse como en Debeno, que es uno de sus tripulantes, como en Williamson, que también es uno de los tripulantes, hay esta sensación de agobio. El guardia marina que ha subido a la gofa que está arriba de uno de los mástiles informa que no ve actividad en la cubierta. Es muy inusual un barco con las velas arriadas en medio del océano, con este movimiento extraño, en un clima tan calmado, tan raro, todo. Conforme se van acercando, la preocupación se vuelve mucho más real, porque efectivamente cuando están quizá unos 500 metros a un medio kilómetro con los diferentes equipos para ver, no hay nada. La cubierta está vacía, no hay nadie, no hay nadie subido en las arboladuras, no hay nada. Acercan el Dei Gracia, este navío, lo más posible. Estando a unos 100 metros, es evidente que ahí no hay nadie. A pesar de los grandes gritos que se dan, a pesar de que se suena una campana, se suena un silbato, no hay respuesta. Finalmente, Morehouse ordena que tres de sus hombres monten en el pequeño bote que tienen a bordo y remen hasta alcanzar aquella embarcación. La gente que sube al bote alrededor de las 3 de la tarde de aquel día son el marino Debo, el marino Grite y el marino Johnson. Es complicado remar en mar abierto, pero finalmente llegan allá. Apenas subir a la cubierta, aquello tiene una sensación rarísima. Hay un silencio tan extraño a bordo. Lo único que se escucha es el crujir de la madera del barco cuando cabecea y se mueve. Ambos marinos que han subido comienzan a caminar por la cubierta. No hay mucho que ver. Las escotillas están abiertas, el lazareto, que es la entrada a la carga, está abierto, pero no se ve ningún daño. Algunas de las diferentes portillas tienen una protección que se usa para las tormentas, una protección de lona, pero están abiertas. Cuando se acerca a la zona del mástil principal, donde están las bombas de achique, observa que una de las bombas está afuera. Señal de que alguien ha estado midiendo el agua que hay en la parte baja del barco. No existían barcos herméticos. Los barcos de madera no podían ser herméticos. Siempre se podía meter una poca de agua y había que estar checando constantemente si no se estaba llenando para bombear. Está ahí tirada. Conforme van avanzando, se dan cuenta de otros detalles. Por ejemplo, al llegar al frente e ingresar a la zona donde estaban los habitáculos de los marinos, encuentran que todo está en su lugar. Están los baúles de los marineros. Hay tres baúles. Uno de ellos es el de los hermanos Lorenzen, que usaban uno para los dos. El otro es el del otro marino alemán y el otro es el de Gottlieb. Después, detrás de una puerta, en donde está la habitación que comparten el segundo oficial y el sobrecargo, encuentran que también están sus sacos de marinería. Pero lo que más les llama la atención es que no hay nadie. Y sin embargo, están colgadas las ropas de tormenta. En los lugares de siempre, ningún marino se arriesgaría a salir en una tormenta sin llevar la ropa adecuada. Pero están colgadas ahí. Más allá, en la cocina, hay provisiones para muchos días. Algunas están un poco decaídas, sobre todo. Las frutas que hay ahí revelan que tienen ya algún tiempo. Pero todo está completo. No han faltado provisiones. Cuando revisan los tanques de agua dulce, tienen una cantidad muy razonable de agua dulce. Cuando revisan los secos, las harinas, todo está ahí. No, no estaba comida sobre la mesa ni nada. Los trastos que se han usado probablemente durante el desayuno están en un lugar adecuado y no están tirados por el piso. Están colocados. Es decir, que alguien tomó los alimentos aquí y después se dio a la tarea de limpiar esos trastos y colocarlos en su lugar. Los diferentes elementos también están ahí. Lo único que aquí no hay es nadie. Cuando van hacia la parte posterior del barco, hacia la cabina del capitán, apenas entrar, las sensaciones igualmente es cabrosa. Revisan por aquí, por allá, no hay nadie. Revisan a un lado, revisan a otro. Se dan cuenta que abajo de la cama del capitán hay una espada en su funda. Está ahí. Ahí está colgada una serie de cosas propias de un capitán. En la habitación del primer oficial encuentran que incluso hay una carta de navegación que tiene anotado como última fecha de su navegación, el 25 de noviembre por la mañana. También encuentran por ahí otras cartas de navegación. Encuentran algunos elementos que servirían para navegar. Cuando suben a la cubierta donde está el timón, la rueda del timón, se dan cuenta que algo falta y es la brújula del timonel. La caja de la brújula del timonel está rota, está tirada en el piso y por allá a un lado está botado aquello. Se dan cuenta que no hay ningún bote salvavidas. pero debo que es un hombre con muchos años que ha navegado en muchos lugares y tiene capacidad de capitán pero no tiene certificado. Observa un detalle que pocas personas observarían y su primera impresión es que ahí no había bote porque los pescantes posteriores que es donde suele estar colgando un bote ya sea bote salvavidas o un bote de comunicación una lancha los pescantes tienen las cuerdas con las que se bajaría o se subiría un bote las tienen atadas hacia el propio pescante es una precaución cuando no se lleva el barco ahí un bote o el bote salió para que estas cuerdas no estén azotando y vayan a lastimar algo las amarran al pescante las cuerdas están amarradas lo que implica que por ahí no bajó un bote salvavidas el resto del barco está en buenas condiciones cuando comienzan a revisar a través de este agujero donde va la bomba de achique y revisan la profundidad del agua abajo bueno tiene unos tres o cuatro pies de agua usted pensará es muchísimo no en realidad no eso fácilmente se puede bombear las bombas estaban en buenas condiciones se podría bombear en un rato apenas y el agua corresponde con la cantidad de agua que entraría simplemente por el oleaje ni siquiera por una tormenta simplemente por el oleaje que salpica y se mete en estas puertas que están abiertas pero lo que más les intriga es que no hay nadie nada en la cabina del capitán hay ropa hay todos los elementos en la cabina de los tripulantes al frente todo está ahí no faltan cosas la carga está completa al revisar se ve bien no hay problema pero además por qué estaban todas las velas arriadas por qué las habían amarrado en su lugar por qué no estaban desplegadas alguna razón había motivado esto pero además no hay ningún dato de dónde pudieron haber ido un marino inteligente un marino con experiencia que tiene que abandonar un barco lo hace cuando el barco está en sus últimos momentos cuando no hay otra opción abandonar un barco en alta mar y subirse en un pequeño botecito de remos es un suicidio cuánto y más que el bote grande que debe de llevar un barco nunca se bajó o no lo traía o no lo bajaron por ahí las dudas son enormes conforme pasa una media hora o 40 minutos encuentran la tablilla de bitácora no es exactamente un libro de bitácora es una tablilla donde van anotando con una especie de tiza las cosas del día los reportes de cada hora para después pasarlo a la bitácora principal y ya se queda registrado esta es una tablilla al verla se dan cuenta que les había ido muy bien habían tenido un viaje de ocho nudos iban muy rápido el último registro sin embargo es muy lejos del lugar donde encontraron el barco a unas 600 millas de distancia muy cerca de la isla de santa maría en las azores pero ahora están mucho más al norte este barco ha estado a la deriva durante mucho tiempo teniendo en cuenta los registros en las cartas que estaban colgadas esta gente anotaba minuciosamente sus avances y ahí se detienen el 25 de noviembre cuando vuelven al barco al de y gracia morhaus los está esperando apenas llegan comienzan a informar cómo han encontrado aquel barco totalmente a la deriva todo vacío sin nadie y el miedo que esto les genera el pánico morhaus pregunta hay señales de violencia no no hay nada todo está en orden una señal clara de violencia sería una puerta rota ropa sangre armas algo no hay nada todo está en orden capitán pero cuando morhaus pregunta cuál es el nombre de aquel barco no puede evitar sentir un escalofrío horrible y una sensación que lo hace sentarse en su silla con una gota de sudor que le escurre por la frente porque es el barco del capitán Briggs de su amigo con el que acababa de cenar unos días atrás a principios de noviembre en Nueva York el nombre de aquel barco es el mari celeste y no hay nadie a bordo el capitán Briggs se quedaría durante un buen rato sentado sin saber exactamente qué qué hacer dónde están por qué no están ahí dónde está Sophie dónde está Sara no hay nadie no hay ninguna cosa viva insisto viva a bordo de aquel barco los marinos que subieron son enfáticos no hay nadie a bordo tras deliberar acerca de qué hacer finalmente la tripulación del Deigracia decide compartir tripulaciones es decir enviar un grupo de hombres que aborden el mari celeste y se encarguen de navegarlo hasta llegar a Gibraltar se divide la tripulación cosa peligrosísima porque además estos barcos aunque son pequeños en caso de una tormenta llegan a ocupar toda la gente que hay a bordo todas las manos así es que dividirla es riesgoso pero no pueden remolcarlo no se le puede atar y remolcar con un velero la única opción es partir las tripulaciones y así lo hacen tras pasar casi toda la noche reparando el barco arreglando velas arreglando cabos colocando aquí y allá arreglando la brújula achicando el agua de las bodegas el barco está perfectamente navegable hay provisiones únicamente se comparten algunas provisiones frescas y comienzan a navegar el barco se navega perfectamente tan perfectamente que la distancia para llegar a Gibraltar la libran en apenas siete días el 12 de diciembre de 1872 el Dei Gracia entra al puerto acompañado del mar y celeste cuya tripulación completa ha desaparecido al llegar al puerto en Gibraltar Morehouse reporta el hallazgo del barco es una recuperación la ley del mar dice que quien recupera un barco siniestrado en alta mar merece una recompensa y reclama la recompensa espera que sea una recompensa cuanteosa porque la carga del barco es muy valiosa sin embargo la gente que está ahí es del gobierno inglés el vicealmirantazgo británico está ahí en Gibraltar y lo primero que piensan es que aquí hay juego sucio se inicia una investigación interrogatorios se toman notas un juez de apellido Cochrane es el que lleva todo esto hay un fiscal que ciertamente no cree lo que le están diciendo tienen miedo de que en realidad la tripulación de Morehouse haya tomado por asalto el barco haya asesinado a los tripulantes y al capitán solo para hacerse con una gran recompensa la investigación se volvería caótica porque cuando el fiscal encuentra la espada asegura que está manchada de sangre la espada del capitán pero además ha encontrado una serie de marcas en la proa que revelan que hubo un intento de ataque o bien que a propósito hicieron las marcas para que pareciera un accidente también asegura que en la cubierta hay una marca de sangre sin embargo el reporte también incluye una inspección minuciosa por parte de buzos que aseguran que el casco no tiene ningún daño está en perfectas condiciones la situación se va complicando para la tripulación de Morehouse es una acusación muy grave un delito de piratería en alta mar les puede costar la vida y no les va a costar la vida en mucho tiempo aquí las decisiones se toman muy rápido el cónsul norteamericano de Estados Unidos interviene y con él una investigación más que resulta en que la espada del capitán no está manchada de sangre simplemente oxidada pero el lugar donde se encontró la espada revela que no hubo conflicto no intentó sacarla del lugar no intentó hacer nada en otro de los espacios se encuentran otros elementos que incluían tres o cuatro espadas armas que se utilizarían para defender al barco y ni siquiera las movieron la mancha de sangre que había por ahí en la cubierta supuestamente en realidad era una mancha de grasa no había tal la investigación del fiscal de Estados Unidos que envió una serie de peritos no revelaba nada el barco estaba totalmente limpio ahí no había habido una batalla no había habido una lucha simplemente había desaparecido toda vida del barco las preguntas eran muchísimas porque el capitán Briggs tenía arriadas las velas estaba detenido había detenido su barco el ancla estaba en su lugar no había intentado anclar el barco tenía el ancla en su sitio bien asegurada lo que reflejaba que no había intentado anclar es probable que tuviera un viento muy favorable y por eso únicamente una de las velas estaba desplegada es probable en noviembre había habido algunos momentos de temporal y buenos vientos uno de los investigadores proponía que quizá estaba navegando con sólo la mitad de las velas otro proponía que quizá se habría detenido comenzaron a surgir hipótesis cuando los americanos cuando los estadounidenses demostraron que no había habido dolo el juez Cochrane autorizó una recompensa bastante miserable ni siquiera llegaba a la quinta parte del valor de la carga lo que les ofrecía como recompensa pero finalmente lo tomaron porque lo que seguía era otra investigación y arriesgaban la vida el barco permaneció en Gibraltar algunos días hasta que una nueva tripulación se encargó de llevar la carga a Génova para asombro de todos la carga estaba intacta de 1701 barriles que estaban almacenados únicamente 9 estaban vacíos dispersos entre los 1700 había 9 vacíos lo cual era perfectamente normal los barriles eran de madera llevaban un líquido muy delgado que fácilmente podía escapar de los barriles así es que el hecho de que solo 9 estuvieran vacíos significaba que el barco no había enfrentado un temporal grave porque lo habían abandonado porque no estaban ahí finalmente el barco regresa a los Estados Unidos en donde es muy mal visto muy muy mal visto el hecho de que el barco apareciera sin tripulación hizo que se le considerara como un barco maldito las hipótesis acerca de qué fue lo que ocurrió bueno van de todo había quienes aseguraban que piratas lo habían abordado y habrían dispuesto de la tripulación es cierto que para 1870 todavía había algunos hechos de piratería sobre todo en la región de los de las islas azores y un barco pequeño un poco lento como este que no era un clipper probablemente sería un objetivo ideal pero al mismo tiempo habría sido algo muy absurdo que los piratas después de atacar el barco no hubieran tomado la carga no hubieran ni siquiera robado los baúles de los marineros en donde estaban sus ahorros su dinero había dinero no hubieran tomado la comida no tenía sentido pero además un ataque de piratas no se queda así nada más habría habido alguna lucha el capitán estaba luchando por su vida y la vida de su esposa y de su hija por lo menos habría tomado la espada y habría ofrecido alguna resistencia cosa que no hizo ninguno de los marinos hizo eso porque no había ninguna señal de violencia otra de las teorías aseguraba que el capitán en pánico habría decidido abandonar el barco pensando que se estaba hundiendo aun cuando tenían que ir en un pequeño botecito que era lo que les quedaba la famosa Yola habría decidido abandonarlo por el miedo de que se estaba hundiendo pero no no tiene sentido el capitán Briggs era un hombre que había estado en el mar más de 20 años conocía perfectamente los secretos de un barco de madera nunca se habría arriesgado abandonar un barco del cual no estaba seguro que se estaba hundiendo y ese a simple vista se notaba que no se estaba hundiendo el agua que había era mínima no estaba en riesgo ni remotamente de hundirse por lo tanto no no tenía sentido pero además aun cuando lo hubieran abandonado lo habrían abandonado llevando las ropas de protección por ejemplo estas ropas impermeables habrían preparado provisiones agua abundante algo no se veía que hubieran escapado en pánico habían dejado las velas arriadas lo que significaba que habían tenido el tiempo de detener el barco o por lo menos de reducir la marcha también existía la posibilidad de que una tromba una tormenta marina los hubiera sorprendido una culebra marina los hubiera sorprendido y en pánico hubieran abandonado el barco pensando que iba a hundirse poco probable se habló de que un calamar gigante se los había comido uno por uno en ese sentido esta era la peor de todas porque si la tripulación estaba toda encubierta muy contenta y aparecía un scafiolis atlánticos o un mesónico teutis deus y sujetaba uno con un tentáculo los demás instintivamente habrían corrido a meterse bajo cubierta el barco tenía dos cubiertas la cubierta superior y la cubierta inferior obviamente habrían corrido esconderse ahí o habrían tomado unas espadas y habrían luchado algo pero además como se llevó a toda la tripulación uno por uno todos a la vez después hubo alguien que propuso una teoría muy extraña asegurando que Briggs había ordenado que se construyera una plataforma lateral al barco para poder ver a su hija y a su esposa nadando no tenía ningún sentido Briggs no habría permitido que su esposa y su hija bajaran a nadar al mar ni loco era muy riesgoso además tenían prisa el dinero era importante llegar temprano en un viaje era importante no era un viaje de paseo era un viaje de negocios lo otro que se dijo fue el motín de a bordo la leyenda del mar y celeste dice que el capitán Briggs y su hermosa esposa en su viaje nupcial fueron atacados por corruptos marineros la leyenda decía que los marineros era gente que habían encontrado en la calle literalmente ebrios de la calle que estando a bordo se bebieron el alcohol de las barricas y ardientes de deseo y de whisky habían atacado a la esposa del capitán tras asesinar a este para después matarla a ella y después entre ellos mismos haberse matado unos a otros y terminar en un caos otra de las leyendas consideraba la posibilidad de que los marineros habían matado al capitán a la mujer habían hecho cosas horribles después habían matado a Richardson el primer oficial y luego se habían montado los sobrevivientes en el barquito chiquito y habían huido no tiene sentido por ningún lado porque el barco llevaba alcohol industrial el que se lo toma se queda ciego ese mismo día punto dos no era su joven esposa ni era el viaje de luna de miel la esposa era Sarah Koff una mujer puritana perfectamente seria reservada y callada que no salía del camarote punto dos los cuatro marineros alemanes iban de regreso a casa porque tenían que volver tenían cosas pendientes querían llegar no iban a estar haciendo barbaridades a medio mar y si las habrían hecho un motín a bordo eran cuatro marineros alemanes contra el capitán y dos oficiales y el sobrecargo que eran de la empresa se habrían defendido y no había señales de esto por último si se hubieran amotinado es muy probable que hubieran buscado quedarse en algún punto cercano a un puerto para declarar el hundimiento del barco y salvar su vida un motín a bordo significaba la muerte obligada para los amotinados así de simple porque no lo habían hecho porque no había marcas de sangre porque no había violencia porque la cama estaba tendida no aplicaba el motín se volvieron locos y saltaron al agua todos no tenía tampoco mucho sentido hay una teoría que aseguraba que habían comido algo que les había hecho daño y que los había vuelto locos y habían terminado saltando alocadamente el agua algo así como la hipotermia paradójica o la desnudez paradójica durante la hipotermia que en medio del frío la gente se desnuda algo así pero no había prueba de eso tanto es que la tripulación que el Dei Gracia les comparte se come las provisiones y llegan bien a su destino así es que no pero algo en lo que muy pocos repararon es que el gato tampoco estaba ahora quiere que le platique la otra historia del mar y celeste vamos a comenzar 12 años atrás el barco comenzó a construirse en 1860 en Spencer Island Nova Scotia Canadá más al norte de Nueva York en un sitio conocido como los astilleros de Spencer Bay era el primer barco que construían habían hecho una sociedad los habitantes de la zona para hacer un astillero y construir barcos la madera venía de una isla y los trabajos se hacían en Spencer Island el barco se concibió como un barco un poco más pequeño se empezó a trabajar muy fuerte y sería hasta 1861 cuando es puesto a flote primer detalle su nombre el nombre original del barco era Amazon la Amazona no mariceleste la Amazona comenzó a navegar en 1861 en junio de 1861 realizaría su primer viaje era un viaje para cruzar el Atlántico llevaría madera a Londres pero apenas terminar de cargar el capitán Robert MacLilland cae gravemente enfermo cuando lo llevan de regreso a Spencer Island con la idea de que se quede ahí unos días y descanse apenas llega fallece el primer capitán en el primer viaje del primer barco de un astillero fallece sin que pudiera haber entregado la carga después de esto el barco comienza a navegar consiguen un nuevo capitán la tripulación se reorganiza y zarpa pero apenas estar saliendo de la bahía en donde estaba anclado se enreda con las redes de dos botes pesqueros los cuales hunde no queda claro si las tripulaciones de los pesqueros sobrevivieron o no lo que si queda claro es que el barco se llevó las redes y hundió las embarcaciones tras realizar el viaje y llegar a Londres entregar su carga todo parecía marchar bien pero cuando va saliendo deciden cruzar por el estrecho de Dover en donde se topa con otro velero de frente al cual embiste para librar el otro velero cruza la trayectoria evitando la trayectoria del Amazon y esto genera un choque que envía a pique en minutos al otro velero la tripulación sobrevive cuando los rescatan pero no todos se cuenta que el capitán del otro velero también se fue a pique pasaría varios meses en reparación y finalmente regresa a los Estados Unidos el barco trabaja bien durante los años siguientes a pesar de que es un barco marcado por la muerte trabaja bien realiza numerosos viajes viaja hacia las indias occidentales va y viene hace y deshace pero el barco en sí no es muy provechoso para los propietarios no deja buenos dividendos aparentemente el capitán tenía ciertas mañas quizá por ello en 1867 deciden cambiar al capitán el capitán era un sujeto de apellido Thompson Thompson encolerizado encalla el barco lo lleva contra una zona rocosa y cerca de Cabo Bretón en la costa atlántica lo ensarta contra las rocas ahí se queda el barco el Amazon estaba gravemente dañado pasa algún tiempo este sujeto no puede ser acusado simplemente fue un accidente por supuesto que él sabía que ya lo iban a dar de baja y enloquecido él mismo llevó su barco contra las rocas el Amazon sería rescatado vendido por una miseria y sería propiedad de un sujeto de apellido Haynes Haynes contrataría una serie de técnicos y de personas que remodelarían el barco y lo adaptarían lo harían un barco nuevo dado que el Amazon se había declarado como pérdida total y se había cobrado el seguro hubo que arreglar algunos papelitos por aquí y algunas cositas por allá para cambiarle el nombre y sería puesto a flote ahora con un nuevo nombre el Mari Celeste la reina del cielo por supuesto Haynes nunca lograría navegar en su barco poco tiempo después de que terminó las reparaciones y en medio de la debacle que le había significado los gastos el barco sería embargado las deudas eran tantas que no pudo pagarlas y antes de que pudiera zarpar en su primer viaje Haynes estaba en quiebra y en quiebra fue embargado perdió todos sus bienes le quitaron del barco y terminó pegándose un balazo en la cabeza el barco entonces fue puesto a la venta se hizo una subasta y el hombre que apostó la mejor cantidad fue H.R. Winchester el dueño de la compañía de barcos quien ordenó que este bonito barco que estaba muy descuidado cuya reparación había sido precaria fuera remodelado el mar y celeste sería sometido a una remodelación total se ampliaría su bodega de carga se le añadiría una segunda cubierta se le pondrían nuevos habitáculos para el capitán y con la aportación de dinero del capitán Benjamin Spooner Briggs quedó convertido en una belleza pero era un barco maldito había muerto su primer capitán en su primer viaje había enviado a Pique un barco en su primer viaje había llevado a la ruina a la empresa había llevado a la ruina a Haynes y se le había cambiado el nombre la antigua ley de los mares dice que no se le cambia el nombre un barco y menos cuando es para hacer un fraude ante las autoridades como sea tras entregar la carga y volver a los Estados Unidos el barco seguiría trabajando pero no era un barco fácil la tripulación las tripulaciones tenían miedo tardaría algún tiempo y no sería hasta 1874 cuando volvería a navegar Winchester decidiría venderlo no se lo quedó nuevamente volvería a navegar de 1874 a 1879 aparentemente de forma normal o por lo menos eso es lo que se cree la realidad es que antes de que terminara ese periodo de tiempo el capitán Tothill un nuevo capitán moriría a bordo si en su primer viaje el nuevo capitán moriría de enfermedad al zarpar comenzó a sentirse mal lo bajaron en una isla en donde moriría dos días después era el tercer capitán que moría a bordo en su primer viaje no pierda de vista que los tres capitanes habían muerto en su primer viaje pero el barco todavía no terminaba ahí durante los meses siguientes pasaría una larga temporada anclado o amarrado en un puerto nadie quería subirse nadie quería darle carga por supuesto ningún contratista se atrevería a cargarlo es más los estibadores no lo iban a cargar finalmente volvería a navegar cambiando de puerto enviándolo a un puerto cerca de Boston lograría volver a navegar el mar y celeste a pesar de todos los problemas sin embargo no era un gran negocio y además era un barco que ya estaba viejo estaba maltratado no lo habían cuidado no lo habían atendido la chica guapa ya no era una chica guapa de pronto el capitán decide que es un buen momento para hacer negocios poniéndose de acuerdo con los propietarios cargan una carga económica una carga corriente la aseguran como si fuera una carga muy cara y envían el barco a Puerto Príncipe Haití allí el capitán Parker deliberadamente encalla el barco contra unos arrecifes para reclamar el seguro pero comete un error grave estando en Haití recupera parte de la carga y en una avaricia inexplicable va y se la vende al cónsul norteamericano al cónsul estadounidense quien la compra en 500 dólares pero cuando se da cuenta lo que es inmediatamente informa que la mercancía que estaba a bordo del mar y celeste no era valiosa la empresa de seguros hace una investigación y determina que hay un fraude de seguros si bien al capitán Parker no lo enjuician y lo condenan por ello la realidad es que tres meses después de haber encallado al mar y celeste el capitán Parker está muerto su socio en aquella fechoría se ha pegado un tiro en la cabeza y el tercer miembro de esta tercia termina loco en un psiquiátrico y muere antes de un año el pecio del mar y celeste terminaría en las aguas poco profundas cercanas a Haití en donde nadie lo recordaría si no fuera porque tenía una terrible maldición a bordo que fue lo que ocurrió con el capitán Briggs que fue lo que ocurrió con Sophie con Sarah Koff con Richardson con los alemanes nunca quedará claro pero lo que haya sido no solamente se llevó a la tripulación sino también al gato poca gente repara en ese detalle pero el hecho de que al abordar el barco no estuviera el gato significaba que lo que fuera que atacó al barco no dejó nada con vida a bordo los piratas no habrían hecho eso si hubieran abandonado el barco en urgencia como se ha planteado se hubieran llevado al gato no otra de las teorías que explicaba la desaparición de la tripulación aseguraba que Sarah y Sophie habían caído por la borda el capitán Briggs se había lanzado para recuperarlas para protegerlas desde la cubierta Richardson y los demás habrían intentado levantarlos con una soga pero el barandal se habría roto y habrían caído al mar o habrían resbalado y habrían caído todos al mar mientras el barco navegaba y se alejaba eso no tiene sentido no tiene sentido por varias razones primero porque habría por lo menos uno de los barandales rotos habría una soga amarrada colgando por ahí habría algo pero además el capitán Briggs no habría permitido que su hija estuviera en riesgo no tenía lógica por ningún lado hasta hoy cientos de teorías han tratado de explicar qué pasó con el mar y celeste qué pasó con la tripulación se han inventado historias increíbles han aparecido testigos falsos por todos lados hasta Sir Arthur Conan Doyle escribió una novela que se interpretó como la verídica como si fuera lo real y era una novela se ha escrito el nombre mal muchas veces mar y celeste se escribía así tal cual mar y celeste con y se ha escrito como mar y celeste marie se ha escrito de mil formas hay errores por todos lados pero lo que es un hecho es que hoy casi 150 años después de aquellos acontecimientos el mar y celeste sigue siendo un misterio en una época de tecnología en una época en la que tenemos satélites naves espaciales gente caminando proyectos de ir a Marte hoy el mar y celeste sigue siendo un barco maldito después de hablar de este caso clásico de misterio que le parece si mandamos saludos y felicitaciones primero que nada Blanca Islas Blanca saluda a su mamá Magdalena Ortega Molina y a sus hermanos Eric, Clarita a sus hijos Ángel, Ailín a su esposo ellos están en San Martín Tesmelucan en Puebla en la parte central de México y nos da mucho gusto que toda la familia nos acompaña Ericka Rivas Ericka Rivas está ahora mismo en Panamá ella es ecuatoriana pero está en Panamá y allá está con su esposo Javier Mieles y con su hija Ivana Mieles Javier está un poquito lastimado porque se cayó hace unos días y anda medio triste así es que le mandamos uno de esos abrazos fuertes que levantan el ánimo y le aseguramos el futuro es bueno viene en buenos tiempos así es que ánimo Jesús Solor sanó apenas cumplió años y le estamos mandando un fuerte abrazo y recuerde no es por un día nuestros deseos son para todo este enorme año que comienza disfrútelo mucho Silvia Navarro ella siempre nos acompaña y siempre está pendiente y quiere que le mandemos un gran saludo con toda confianza le mandamos un abrazote para Silvia Mejía Martínez ella saluda al señor Diego Baltazar Martín Diego Baltazar anda un poco malito don Diego por eso le mandamos este abrazo fuerte energético que transmite calor que transmite confianza fuerza vamos para arriba después tenemos a David Forero él saluda a Sara Parra Sara Parra es una amiga suya que siempre lo hace reír y eso le encanta lo vuelve loco hay personas que sonríen hasta con la mirada y eso se agradece tanto después tenemos a Pili Castro Oliva ella felicita a Juanma que cumplió años y están en Mallorca España en el Mediterráneo aquello de que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno el Mediterráneo que lugares tan bonitos muchas gracias por acompañarnos desde aquellos sitios tan bellos Daniel Baste él saluda a Montserrat su sobrina que anda por ahí cerca Alejandra León felicita a Silvana Silvana cumplió años recientemente y no la pudimos felicitar pero ahorita sí tiene 14 años caray una vida magnífica por delante échale muchas ganas cómetela no la dejes pasar acuérdate tempus fujit carpe diem memento mori así es que a ponerle muchas ganas a comerse el mundo que está puesto para ti y por supuesto un saludo para su hermana todos ellos están en Harlingham en Buenos Aires Argentina muchas gracias por acompañarnos para Anita Gercor que nos acompaña siempre desde el Facebook y nos encanta que nos pone cosas en la comunidad Tirsa Campos Tirsa Campos cumplió 85 años y su hija Brigitte Tamaroni le mandó un gran abrazo nos encanta que nos acompañen en familia va un abrazo muy fuerte para Tirsa Campos Juan José O'Reilly y su esposa Guadalupe Flores Giselle Sanont y su hijo Anthony Quesada que también nos acompañan Mónica Ríos y su esposo Orlando y su hijo Nacho Mary James y su papá Gustavo Liseaga a quien ya dieron de alta es fiesta por supuesto que tiene que haber fiesta claro si quiere como lo acaba de dar de alta que sea una fiesta con un poquito de mate un poco de té unas galletitas y párale de contar pero que sea fiesta salir de una enfermedad vale la pena seguir adelante Ana, Anita y Santi que están en Paraguay Cintia Ronquillo y su hermano Piti que está en Argentina Alejandra Ocampo en Guadalajara Liliana Tami ella está en Italia y desde allá nos acompaña tierras muy bonitas por cierto la familia Hernández González en San Luis Potosí Antonio Pinilla que está en Chile Al Calo es una artesana en Toledo, España wow que padre que nos acompaña una artesana nos da mucho gusto es un honor Dante M Sandra Reyes que también está en Italia Alejandro Lagos que es una artista que está en Chile oiga que gusto nos da que nos acompañen personas tan distinguidas como usted así que muchas gracias por ello y un par de cumpleaños más Lucía Aguilar cumpleaños así es que va el abrazo bien fuerte Lucía gracias por acompañarnos y para Liz su esposo Kevin le manda también una felicitación muy grande muchas gracias a ambos por pensar en nosotros para mandar una felicitación es un honor poder hacerlo muchas gracias a todos muy buenas noches viento en popa y que descansen en paz suscríbete Gracias por ver el video.